Chicos, es hora de irnos. Mi mamá es increíble. A veces creo que ella tiene superpoderes. Como la Mujer Maravilla. Por eso cuando estoy con ella siempre me siento seguro. Parece que ella presiente el peligro. Tiene superagilidad. Reflejos rápidos. Muy rápidos. Estoy segura de que mi mamá es la Mujer Maravilla. Pero nadie lo puede saber. Chaos, un auto con superpoderes. No. 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 No.